...una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Gabriel Esteves. Diputada Gabriel Esteves. Gabriel Esteves, perdón. Muchas gracias. Yo quería plantear una cuestión de privilegio contra un hombre del presidente, digo un hombre del presidente porque él así lo dijo en Pumbamarca, contra el gobernador Gerardo Morales. Ayer un grupo de diputados nacionales, concejales, legisladores por la Ciudad de Buenos Aires y manifestantes sociales fuimos a acompañar a la compañera parlamentaria del Mercosur, Milagro Salas, en la sentencia. La verdad que con lo que nos encontramos fue con un clima de acoso, persecución, que comenzó en primera instancia con no dejarnos pasar a quienes ya formábamos parte de un listado a poder presenciar la sentencia. Con un contexto de vallas, de una fuerte presencia policial, de infiltrados que nos perseguían en cada uno de los movimientos que nosotros llevamos adelante en Jujuy, cuando fuimos a visitarla al penal, incluso cuando fuimos allí a poder presenciar la sentencia al juzgado, a los tribunales, que luego de no dejarnos pasar, no solamente sucedió eso, sino que un funcionario judicial, secretario del juez, nos tiró una camioneta encima en contra del vallado golpeando a una compañera de la CTA, que estábamos muy pacíficamente esperando durante horas bajo el sol a ver si nos dejaban pasar. En ese momento subió la tensión, empezamos a recibir provocaciones e insultos por parte de la policía, que dirigó en una situación de extrema violencia, que como pueden ver y como cada uno de los diputados del Frente para la Victoria tenemos en nuestros atriles, golpearon fuertemente y violentaron fuertemente a una diputada nacional, quienes previamente habíamos manifestado todos que éramos diputados nacionales y habíamos mostrado nuestras credenciales para que sepan quiénes éramos y que además íbamos en tono absolutamente pacífico acompañar a una compañera en una causa absolutamente armada que no tenía ningún sentido. En ese contexto intentamos ingresar para acompañarla y a la compañera Mayra Mendoza, un policía la tomó del cuello, ella se desvaneció por la situación de violencia que estaba viviendo e incluso la violentaron en el suelo, pero eso no fue lo único que pasó. A un compañero concejal, presidente del Consejo Deliberante de Urlingan, Martín Rodríguez, se los llevaron preso sin ninguna razón, violando todas las garantías constitucionales, no sabíamos a dónde los llevaban, no sabíamos ni siquiera por qué lo estaban llevando. Y a otra compañera, un policía, la abusó, la tocó, la compañera Daniela Avilar, concejal de Lomas de Zamora, en un contexto en el que nosotros entendemos que no es aislado, este tipo de situaciones se dan dentro de determinados contextos y el contexto es un contexto donde por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, que inició su gobierno con una brutal represión a los trabajadores de Cresta Roja, fue generando la situación para que en todas las provincias este tipo de circunstancias de violencia se sigan replicando. Digo también esto porque quiero hacer mención a una situación de represión que se dio en mi provincia, en la provincia de Córdoba, donde un grupo de manifestantes sociales, cuando el gobernador estaba haciendo la inauguración del arbolito de Navidad, fueron a llevarle un petitorio para pedir que les den bolsones navideños porque no tenían que llevar a la mesa y respondieron con balazos de goma, golpes y deteniendo a estos manifestantes sociales que lo único que querían era llevarle un petitorio al gobernador. Digo, estas cosas no son aisladas, son sistemáticas y estaba escuchando a la compañera Araceli Ferreira recién cuando hablaba de los hechos ocurridos en el 2001, en diciembre del 2001, y que decía nunca más, yo la verdad que cuando veo lo que sucede, lo que sucede en la provincia de Jujuy, el acoso que recibe de manera permanente la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y las situaciones en las que nos encontramos cada uno de los militantes sociales, políticos, cada vez que queremos expresarnos en la vía pública, entiendo que se trata de una situación promovida por parte del Gobierno Nacional, que tiene su correlato en cada una de las provincias y a la que no queremos volver más. Comparto el nunca más, pero me temo que nos están llevando nuevamente a eso, compañera. Quiero pedirles también a los diputados y diputadas que suelen manifestarse en contra de la violencia hacia las mujeres, que también se expresen en contra de la violencia que ha sufrido la compañera Mayra Mendoza y la compañera Daniela Vilar. No son cuestiones aisladas. Esto viene sucediendo porque se genera un contexto que se promueve desde el Poder Central y que tiene que ver con un Estado represor que vuelve a llevar la violencia a las calles, que le tiene miedo a las manifestantes sociales y puntualmente le tiene miedo a las mujeres que no tienen miedo. Cuando la violencia se da puntualmente hacia las mujeres es porque nos temen, porque saben que nosotras somos las que nos ponemos al frente de las luchas sociales en los contextos de crisis. Y les digo, no tenemos miedo y les pido que por favor se solidaricen, repudien lo ocurrido en Jujuy, repudien lo que está sucediendo a nivel nacional y nos acompañen, porque ahora es a nosotros, pero el día de mañana también puede ser a ustedes. Esta persecución se está dando puntualmente ahora contra el Frente para la Victoria, con la manifestación más clara contra la compañera Milagro Salas y contra la compañera ex Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Pero empieza por nosotros y termina por cada uno del resto de los manifestantes sociales que quieran expresarse en contra de las medidas, en contra del pueblo que se están llevando adelante por parte del Gobierno Nacional. Así que hago responsable al Gobernador Morales, pero también hago responsable al Presidente Macri de esta situación de violencia generalizada que se está dando a nivel nacional. Gracias, señora diputada. La cuestión planteada se dará traslado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.